La renuncia de Ricardo Giliribarne a la presidencia de la JUTEP, su gestión debía concluir en el 2022. En una entrevista a Búsqueda, dijo que el sistema político está dando una marcha atrás brutal en el combate a la corrupción y que no tiene voluntad de establecer controles serios. Habíamos hablado con él hace unos meses en este mismo programa también de algunos cambios que proponía en aquel momento el futuro gobierno y hoy el actual, y dijo yo no tengo tampoco un cargo fijo, si me piden, me voy. Vamos a recibirlo en piso justamente, muchas gracias por venir, bienvenido. Un gusto. Decíamos que en aquel momento habías dicho, no soy un funcionario público de carreras, si me tengo que ir antes de los 5 años me voy. El día que alguien me pida el cargo lo dejo tranquilamente, no dependo del Estado. Eso creo que fue en diciembre que nos lo dijo acá en el programa. Sí, seguramente fue en diciembre. Cuando Álvaro Delgado había hablado de adaptar la JUTEPA a una nueva realidad. Ahí ya tenía diferencias, pero ¿qué fue lo que pasó en estos meses? Yo creo que pasaron varias cosas. En realidad, en la medida que se había planteado esa necesidad de adecuar los organismos de control y la JUTEPA a la nueva realidad política, bueno, yo en principio tomé distancia de eso porque no estoy de acuerdo. A la vez aclaraba, no estoy de acuerdo por un tema personal. Yo lo dije y lo hice, me voy el día que entiendan que me tengo que ir o que me pidan el cargo, sino por un tema institucional. Creo que no es bueno que la JUTEP, y tal vez otros organismos de control, pero claramente la JUTEP cambia cuando cambia el gobierno. No pasó nunca en Uruguay con la JUTEP. Pasa en países vecinos y el mensaje no es bueno. El mensaje es, bueno, el gobierno pone en organismos de control sus mayorías, sus amigos. ¿Pero cuáles son los plazos oficialmente? Oficialmente nosotros estábamos designados por cinco años. ¿Por cinco años? Siete de febrero de 2017, siete de febrero de 2022. Los plazos que establece la ley, digamos, para renovar las autoridades de la JUTEP son a dos años de que asume el gobierno nacional. No, 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 a cinco gobiernos. A cinco años de la designación. Hay casos... Anterior. Generalmente la JUTEP siempre estuvo más de cinco años, un poco más. Pero nunca coincidió un cambio en la JUTEP con los cambios en el gobierno. Tampoco había habido cambios de partido en el gobierno. Sí, había habido. Ah, porque es el gobierno de Valle. La primera JUTEP se instaló en el 99 y cambió, si no me equivoco, por el 2006. No cambió en el 2005. Ajá. Bueno, ese es un punto, digamos. No, porque capaz que sería bueno que este tipo de organismos, ayer además en las redes Aldo Lema y Javier de Aéu lo planteaban para el Banco Central, tuviera establecido que los cambios de autoridades fueran no en el eje de los cambios de gobierno, sino corrido para, bueno, que tengan ciertas garantías de... Bueno, pero era un poco así, iba a ir hasta el 2022. No, no, pero sí de... No, no, a eso apunto, creo que eso es lo que yo soy de Juan. Por eso sí, sí, coincido. Creo que además, y yo soy contador, no soy ahogado, de alguna manera está establecido cuando se dice que son cinco años. O sea, en realidad si yo no renuncio, me parece que a mí me tienen que destituir. No es que mi mandato haya terminado ahora. Claro, usted seguía hasta el 2022, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque además trató de hablar varias veces. No, lo otro que pasó es que hubo hechos ajenos. Uno fue la renuncia de doctor Borrelli en enero, luego en principio de marzo un nuevo gobierno le asignó un nuevo cargo a Matilde Rodríguez. Matilde renuncia a partir del 9 de marzo. Y cuando trasladamos la nota que hicimos Matilde y yo trasladando al ministerio su renuncia, señalamos que al quedar solo yo... No había cobro. Exacto, la ley dice específicamente que el directorio para sesionar o para resolver precisa de dos personas, dos miembros. Quedaba yo solo. Claro, no se puede hacer nada. A ver, está bien, el gobierno recién había asumido, era una situación especial, después vino la pandemia, pero a fines de marzo no habiendo ningún movimiento, yo planteo, bueno, estas condiciones, yo no puedo hacer casi nada, salvo mantenimiento, salvo administración de pagos, proveedores, sueldos, pero no podía hacerlo, los objetivos de la JUTEM no podían ser cumplidos. Entonces, yo manifiesto que quiero renuncio, pero entendiendo la situación que vive el país, digo, yo no tengo problema en quedarme un tiempo hasta que se cubra el cargo de las varias maneras que habría para cubrir. Eso fue el 30 de marzo, el Ministerio de Educación y Cultura, que es la vía nuestra para comunicarme con los ejecutivos, acusa, recibo, me dice que traslada el tema a presidencia. El 22 de abril, no habiendo ninguna respuesta, reitero el tema y señalo además que al renunciar yo, ni siquiera los pagos se iban a poder cumplir, ni siquiera los gastos se iban a poder aprobar, no tuve respuesta, el 30 de abril renuncié. ¿Nunca tuvo respuesta? Nunca, hasta hoy nunca tuve respuesta. ¿Y ahora quién queda la JUTEP? Tampoco se sabe. Ahora, que es una situación absolutamente injusta en la cual los funcionarios, que no son muchos, pero son funcionarios que han trabajado bien y están comprometidos con el organismo, no tienen referentes. No tienen quien autorice un pago, no tiene quien diga la semana que viene cómo nos reintegramos. Está frenada entonces la... Está frenada, estaba frenada en los temas fundamentales, no podía decidir, porque no había electo, pero ahora está frenada en todo. Gili Barney, en la entrevista en búsqueda usted dice cosas bastante duras o fuertes, en fin. Una de las que dice es que el gobierno da una muy mala señal al designar, como en el gabinete, como subsecretarios, a dos personas que fueron cuestionadas por la JUTEP, Castaigne-Debat y Remo Monseglio. Podría, y a su vez, no sé si hay un cuestionamiento de los fiscales, pero usted dice, bueno, en esos casos nosotros los cuestionamos, pero los fiscales entendieron que no había un delito. Con lo cual, también es el argumento que se da del otro lado para decir, bueno, se los puede designar porque la fiscalía entendió que no había ningún delito. Entonces le hago dos preguntas en una. Recuerde brevemente, para la gente que está mirando, cuáles serán los cuestionamientos de la JUTEP en estos casos. Y la segunda pregunta que le hago es, ¿cree que hay un problema con los fiscales respecto a, es decir, a no tomar en cuenta las cosas que dicen que la JUTEP o son cosas distintas? Muy bien. Previo, en la nota al Ministerio de Educación, donde presenta la renuncia el 30 de marzo, yo digo, no es momento para plantear las eventuales diferencias que yo tengo con las posturas que ha tenido el gobierno. Me parecía que no era el momento, el país estaba en medio de la pandemia, otra situación, no opiné sobre eso. Ahora, en algún caso me han preguntado y opino. ¿Qué pasó en esos casos? Bueno, en los dos casos hubo denuncias. En el caso de Casta y de Bach, en realidad fue el juzgado penal de Flores el que nos remitió la situación. Era un proceso largo de una licitación para la construcción de una cancha donde hay, como dice la fiscal, múltiples y graves irregularidades. Está colgado en la página de JUTEP el informe que hicimos, nosotros lo publicamos. Realmente, para mí es un informe contundente. El caso de Monseglio es distinto. Monseglio hubo una denuncia de un particular sobre que, siendo diputado suplente y habiendo asumido en alguna ocasión la banca, tenía contratos con intendencias, esto está prohibido legalmente. En el proceso que siempre hacemos de consultas y pedir información, Monseglio dijo, tiene razón, me equivoqué, hice mal las cosas. Es de los pocos que lo ha dicho, y yo lo rescato, porque es de los pocos que ha dicho, hice las cosas mal, renunció a los cargos. Nosotros incluso fue un informe que nunca se publicó, se lo remitimos al denunciante, a las intendencias implicadas, pero nunca se publicó. Creo que es una actitud muy digna que tuvo él y yo siempre la he destacado. El tema de los fiscales es clarísimo. Nosotros jamás cuestionamos a los fiscales, porque además, eso supone desconocer una cosa que hemos planteado mucho y que a veces el sistema político mezcla las barajas. Los delitos vinculados a corrupción los maneja la justicia y la fiscalía. Nosotros asesoramos. Jamás van a ver, no sé, desde el 2005, trabajo con temas judiciales, nunca cuestiono un fiscal ni un juez. Porque siempre, oh, hay que dejarlos trabajar, son independientes, cuando me sirve y cuando no me gustan los críticos. Yo nunca hice eso, lo respeto mucho. Pero creo que el trabajo de la JUTEP en estos años ha mostrado algo que es clarísimo. Hay cosas que son delito y hay cosas que no son delito y que están mal, tan prohibidas y hay que castigarlas. Entonces, el ejemplo más claro, tarjetas corporativas. Estudiamos el caso del ex vicepresidente Sendik en ANCAP. Dijimos, acá se cometieron todas estas irregularidades. El fiscal tomó nuestro informe y dijo, todo esto es cierto. Proceso por peculado. Pero en cuántos casos más pasó, porque en general ustedes detectan irregularidades y algunas graves y no pasa nada. No, pero es distinto. El tema es, una cosa es que no pasa a nivel penal y otra cosa es que no pasa a nivel administrativo. A nivel penal, tarjetas corporativas, la LUR, dijimos, pasó todo esto. Sí, en esos casos sí. Capaz que más grave. El ex senador de León. Pasó todo esto, se violó todo esto. Capaz que más que en el caso de ANCAP. El fiscal dijo, todo lo que dice a JUTEP es cierto, pero no hay delito. ¿Por qué? Porque el señor no es funcionario público. Cuando estaba en ANCAP no era funcionario público. Y la ley dice que estos delitos son para funcionario público. Pero igual hizo todo esto, ¿no? Y era bueno saberlo. Ahí lo que algunos plantean es el tema de la posibilidad de la legítima defensa y cómo funciona la justicia dando garantías. Era lo que cuestionaba el propio Sendik, por ejemplo, en su momento, ¿no? De no tener las garantías suficientes en la actuación de la JUTEP que sí da la justicia. Lo que pasa es que en el caso de la JUTEP, primero, él tuvo la oportunidad de presentar todos los documentos y todos los justificados de la JUTEP y no los presentó. En segundo lugar, la JUTEP no sanciona, pese a que la heredibilidad, como uno de sus cometidos a sancionar, no sanciona. Yo creo que para sancionar habría que complementar lo que hizo la JUTEP con un proceso más formalizado. Ajá, bien. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que quiero decir es... Había que reglamentar y ver cuáles son las sanciones, además. Ahora, ¿qué muestran estos casos? Que puede haber falta incumplimiento de otras leyes que no son del código penal y haber o no haber delito. ¿Quién decide eso? La justicia. Nosotros jamás vamos a opinar... Sobre delito o no delito, sino el cumplimiento de estas normas. Eso de la justicia. ¿Fue en contra de la imagen de la JUTEP la decisión que hubo en su momento de no tratar el tema del hermano del presidente Vázquez, de Jorge Vázquez? Yo no soy quien para medir la imagen de la JUTEP. No, está bien, pero... Eso lo medirá la ciudadanía, la ciudadanía... Pero no debería ser un organismo que trata a todos por igual, ya no me molesté. Creo que ahí hay varias cosas. La primera que yo tengo que decir es... Hubo dos casos en que la JUTEP sí trató la situación del hermano del presidente. En los dos casos yo me abstuve. Entonces, ¿por qué me abstuve? Porque yo he tenido un vínculo personal. Más allá de que yo entiendo que éticamente corresponde que yo me abstenga, porque tengo que dar a la gente la tranquilidad de que no participé, porque, a ver, de cualquier manera de algo, gente dijo, ah, te abstuviste y te lavaste las manos. Si hubiera participado hoy, yo dije, ah, te metiste a defender a todos. Yo digo, lo más sano. Pero, además, legalmente, yo me tengo que abstener. Yo tengo que reconocer la existencia de una implicancia que me cuestiona a mí para participar de un análisis que puede terminar en crítica, no crítica. Ético. Entonces, yo creo que, en ese sentido, lo que la JUTEP decidió es responsabilidad del directorio, pero yo en esas dos decisiones no participé. Bien. ¿Todas estas decisiones eran tomadas por unanimidad o eran algunas por mayoría? No hubo ni una sola resolución en tres años tomada por mayoría. Todas fueron por unanimidad. Lo más que hacíamos a veces era poner en el informe, fulano de tal no lo firma porque está en licencia. Pero todos participan y no hubo ni una sola que donde se haya votado, por ejemplo, dos a uno, jamás. Hablando sobre la ley de urgente consideración, dijo que hay muy pocas ganas de combatir el lavado. Ah, me cambiaste el tema. Muy bien. Sí. Bueno, yo trabajé muchos años en el tema del lavado. Trabajé 10 años. Trabajé en Uruguay, trabajé en el organismo regional que, de alguna manera, controla el cumplimiento de los estándares internacionales. Participé evaluando países, participé mucho, sobre todo en los últimos años, capacitando a los países cuando se les venía encima una evaluación. Y creo que la ley... Uruguay ha crecido en estos años en la confianza que se le tiene. Sí. Sí. Creo que ahí hay dos cosas. Uno es lo que el país hace y lo que el país transmite. El país ha hecho mucho, Uruguay ha hecho mucho, desde el año 2004, el último año del gobierno de Toros Rojo Valle, que hubo una ley, la 17.835, que fue una ley que marcó el inicio de un proceso de cambio. Uruguay avanzó mucho y en diciembre se aprobó una evaluación donde dicen, en el plano normativo, en materia legal, Uruguay está muy bien. Debe ser la mejor evaluación de la región, si no me equivoco, en el plano legal. Lo que sucede es que ahora, desde el 2012, 2013, se empezó a implementar un sistema nuevo, donde además decimos, bueno, vos tenés las leyes bien, pero a ver, mostrame tus resultados. A ver, ¿cuál es la efectividad? Porque podés tener, es lo que nosotros siempre hemos criticado, podés tener la ley más linda, pero no haces nada. En ese plano, Uruguay, en esta evaluación, tiene críticas. O sea, fue justito, digamos, a una lista. ¿Volvemos a los fiscales, a los jueces, a la policía? A todo el sistema, yo creo que ahí no es solo un tema de los fiscales y jueces, todo el sistema, porque, a ver, el fiscal y el juez, yo trabajé mucho en investigaciones, depende mucho del equipo investigador, por ejemplo. El fiscal no es un especialista en analizar movimientos financieros, tiene muchas otras cosas, y los casos lavados suelen ser complicados, no son fáciles. Ahora, digo, además, si le contesto a ella, creo que Uruguay, a partir del 2004, lo que logró fue cambiar la imagen. En el año 2005, cuando yo empecé, iba a cualquier foro internacional y Uruguay era la oveja negra, no tenía lavado. Ustedes son el paraíso de los lavadores. Podés discutir si era tan así, no así, pero en realidad, secreto bancario, secreto tributario, una serie de cosas, la imagen del país era esa y yo creo que era bastante merecida. Y en la evaluación del año 2005, el Fondo Monetario nos pegó muchísimo. En el 2009, tuve una evaluación que fue buena, de buena para arriba, porque Uruguay cambió. Uruguay dijo, no queremos que pase esto. Tampoco se descargó, fue culpa, hoy no queremos que pase esto. Y hubo un acuerdo del sistema, incluso las leyes que se votaron, se votaron por unanimidad, de que no queríamos que pase. Lo primero es decir, no, hay voluntad. Lo segundo es decir, bueno, sabemos controlar esto. Yo creo que Uruguay ha pagado precios que, como no lo había hecho, no sabía, se cometieron errores, se escaparon cosas, se escapó gente que tenía esta precios y no esta precios, se escaparon bienes que tendrían que estar de vuelta en la sociedad y no se los pudimos sacar. Pero es importante decir, bueno, además de querer, hay que saber y hay que tener los... ¿Y qué puede pasar con la LUC? Y creo que acá el mensaje es, seguimos queriendo, tenemos la voluntad de compartir esto. Cuando ponemos un artículo que nadie ha explicado de dónde salió, uno escucha a los especialistas, los que saben de ese tema, y todos dicen, me parece mal, y no se sabe quién lo incorporó a la ley, donde de hecho, toda operación que viene por un banco, viene como, ya está controlada. Entonces, primera cuestión, eso está mal. Hay otros actores que tienen que colaborar, deben hacerlo. Se quita lo que es fundamental en lo que ha avanzado el sistema en los últimos años, que es el análisis de riesgo. Nada de lo que viene de un solo lado está controlado hasta que yo, que lo tomo, lo analizo y veo qué riesgo tiene. Pero además, desconoce lo que cualquiera de ustedes sabe que es. Los casos más grandes de lavado de dinero en el mundo han pasado por los bancos. No me digas que venir de un banco te da la tranquilidad. Entonces, si vos me decís eso, es porque de alguna manera el mensaje, y creo que es lo preocupante, el mensaje es, ya no estoy tan preocupado por controlar esto. Ya no tengo la voluntad política, el país demostró, desde el año 2004 en adelante, de controlar esto. ¿Va a pedir una reunión con la Comisión Especial para plantear este tema? No. A ver, yo renuncié a la que usted, a partir de ahora soy un ciudadano común, me fui para mi casa, no existo, anonimato, tranquilidad. No soy quien para pedir una reunión con una comisión. La comisión tiene... Además, hay gente en el país que sabe mucho, y que se ha despedido. Facu ya está envidiando a los dos invitados de hoy. A Florín también. Se vuelve a tomar mal de con ustedes dos cuando la pandemia termine. Yo creo que hoy sea de mis últimos días en un canal de televisión. Lo dudo, lo dudo. Pero bueno, no, pero ¿planes de retirarse? Sí, sí, sí. Yo, además, yo no soy un funcionario público de carrera, en el sentido de mi relación con el Estado, ha sido muy puntual. Trabajé hace tiempo mucho en docencia universitaria. 2005, 2010, tema lavado. 2017, 2020, la JUTEP. Chao, yo me voy a mi casa. A cumplir. Además, lo he dicho siempre, vine, este tema me pareció importante, pensé que yo podía meterme y aportar algo. Terminó el ciclo. ¿Qué pasó? En vez de irme el 2021, me fui el 2020. La idea siempre fue irme para mi casa. Y aparte, ya estoy un poquito... Gracias, Ricardo. ¿Los políticos uruguayos son corruptos o no son...? Los políticos uruguayos, yo no diría que los políticos. ¿Hay políticos corruptos? Hay. ¿Hay contadores corruptos? Hay. Sí, el problema es, y nos quedó pendiente de hoy, si decimos que el único castigo es la cárcel, la estamos ahorrando. Capaz que yo no voy a la cárcel, pero dice todo mal. Alguien me tendría que castigar. Y lo que está pasando es que no se castiga y eso, por un lado, genera la sensación de impunidad y deja a los que hacen las cosas bien, que son muchos, en todos los partidos y en todos los órganos, los deja en la misma bolsa. Si no distinguís lo bueno y lo malo, y ahí hay castigo para distinguirlo, quedamos todos en la misma bolsa. Los funcionarios públicos, ah, son todos corruptos. Los políticos, ah, son todos corruptos. Los privados, no, porque parece que no hay corrupción privada. La corrupción privada en Brasil y en Argentina ha demostrado que es muy fuerte y es la otra pata de este asunto. Estamos atrasados en Uruguay en esos temas. Entonces yo no generalizo. Creo que Uruguay tiene muchas fortalezas, por suerte. Una de las fortalezas es que la gente todavía se enoja con esto, y eso está muy bueno. La gente nos exige a los que estamos en la Administración Pública que hagamos las cosas bien. Creo que nosotros no hemos respondido bien a esa exigencia, pero ojalá eso cambie. Bien, Ricardo Giriribarni, muchísimas gracias. Con gusto. Y ya no va a ser seguro la última vez que esté en televisión. 9 y 1, nos vamos una tanda.